Comparación total 5 de L'Oréal, París. Nosotras lo valemos. Tata, ¿qué estoy haciendo mi computador? Es ando de carbón a esta lecera. Pues igual de algo sirve. Sirve para juntar polvo. Ahora se usan computadores de 8 núcleos. Y no te digo nada de la RAM. Te tengo esta tarjeta para que te compres uno nuevo o lo que quieras. ¿En serio, Tata? En serio. Ya, bátele, bátele, ándale. Interesa el código de las tapas celestes de Crutch o Crutch Lite en crutch.cl y ya estarás participando por una Crutch Car cargada con 300 lucitas. Todos los días. Si querís correr con tu computador, ¡tómate una Crutch! La caspa va y vuelve. Combátela desde su origen. La piel. Revolución.